Sí, buen día, sí, en realidad a las 4 de la mañana aparecieron dos personas, se ve por las cámaras, nada, le dieron una piedra al vidrio y robaron parte de mercadería ahí, nada, fue un robo muy calculado por lo que vimos, saltó la alarma enseguida, fue todo cuestión de segundos, o sea, no se dio para hacer nada, pero bueno, sí. ¿Hay cámaras afuera y adentro local? Sí, 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 está todo chequeado, está todo grabado, y como te digo, fue un segundo, nada, además cada hora no anda nadie, está todo muy tranquilo. ¿Solamente el vidrio y robaron lo que estaba en la vidriera? Sí, 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 robaron lo que estaba en la vidriera ahí, y la rotura del vidrio, por supuesto. ¿Qué elementos se llevaron? ¿En cuánto está evaluado? Son artículos en platería, de plata y oro, y sí, más o menos en valor, alrededor calculamos unos 70.000 pesos, más lo que sale el costo de lo que es el vidrio, y nada, igual estamos en contacto con la aseguradora, porque está, chequeamos los videos y eso, por lo que aparezca algo más, pero está, en realidad fue todo desde afuera, no se entró, porque está, fue nada, ahí romper, sacar y irse. ¿Y tú decías que ya estaba craneado? ¿Por qué motivo? No, digo que fue muy calculado, pienso, por el hecho de la manera en que robaron, porque, o sea, vinieron tapados, con mochilos, vinieron derecho a eso, rompieron, sacaron y se fueron, o sea, claro, creo que hasta se sabían que había cámaras, o sea, no se expusieron, no expusieron su rostro, así que por eso pienso que sí, que no fue algo de casualidad que pasaron y rompieron. ¿Les había pasado en alguna otra oportunidad? No, acá en este local no, nosotros va a ser cuatro años que estamos acá en el paseo de compra, en la Betata, y no, no había pasado ya en Saravia.